Arrancan los competidores de la última competencia de hoy en Gostro Impar, la partida es un poco mala para Feintufamos, se queda en los últimos lugares junto al 3, Amens, viene rápidamente el 7, Misty Lanzelon con Jaramillo a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, el número 6 es el ejemplar Montana Amens, se acomoda en el segundo, en el tercero en Concordia, en el cuarto por el centro trata de meterse por el ejemplar Adford Waddle, por la balanda lo hace Beat Cashier, luego intenta mejorar por la parte desterena Kid Mercury junto al número 4, Bless de Kirin, luego viene apareciendo por la parte de la cancha, off the mat, junto al 3, el Empar, Amens, que se recupera, dejando en el penúltimo Feintufamos, mientras que el 2, Gufo, se ha quedado en la última colocación, 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, Montana Amens toma la punta, Misty Lanzelon está en el segundo, en el tercero en Concordia, en el cuarto por dentro Beat Cashier, en el quinto por la parte desterena aparece Kid Mercury, en el sexto por el centro Adford Waddle, luego mejora por la baranda Bless de Kirin, más atrás se viene quedando off the mat, luego mejora por dentro Gufo, este viene bien, junto al número 3, Amens, mientras que el 11, Fantufamos está último, 47-13, el parcial para la media milla, Montana Amens está en punta, Misty Lanzelon sigue persiguiendo por el centro de la pista por Ferran Conker Lía, en el cuarto aparece Bless de Kirin, en el quinto mejora Beat Cashier, en el sexto mejora Gufo, por la parte interna que trata de buscar un pase Joel Rosario en 1-11-13, el parcial, pero los 6 furrones pasó Misty Lanzelon a la punta, pero que tendrá que contener a un Conker Lía, que lo viene a buscar y desde el fondo Gufo, trata de buscar un pase pegado a la baranda interior, domina Misty Lanzelon, insiste un Conker Lía y allá viene Gufo por la parte central de la cancha a tratar de comprometerlo, domina el 7, insiste un Conker Lía y Gufo por la parte externa, se viene acercando un Conker Lía con Luis A, Gufo con Rosario, inmenso contra el puntero, se defiende un Conker Lía, lo va a liquidar, ganó el dos Gufo, segundo para un Conker Lía, tercero Misty Lanzelon, gran carrera de Rosario, la midió completamente. Cristina Lanzelon, gran carrera de Rosario Activismo, muchísima carrera de Rosario .... Ch State Lanzelon Bor Czechos Brilis jadi Tril director